Hola, soy Santiago García, que es matemático, confinado, y estamos a 5 de abril de 2020 y tengo un comunicado para vosotros. Y es que, lo primero, estamos bajando la curva, gracias al confinamiento, está funcionando el confinamiento, lo explico en este vídeo con Javier Santolalla. Y dos, estamos frenando la curva. No solamente estamos bajando la curva, sino la estamos frenando. Hemos llegado ya al pico máximo, haciendo las medias móviles de una semana vista, es decir, cogiendo los 7 últimos datos, haciéndoles promedio, y comparando con el día anterior, con lo mismo, con los 7 últimos datos del día anterior, así tenemos una media móvil de 7 días, y se salviza más la curva, se salviza más los ruidos, y aquí vemos la tasa de variación, la tasa de incremento diario de los casos en España, los casos infectados en España. Vemos que llevamos 3 días que hemos bajado de 0%, el 0% es el punto de inflexión de la curva acumulada, o el punto máximo de la curva de los casos diarios. La curva empezó de forma acelerada, ya sabemos esta famosa exponencial que se dice siempre, después bajó la velocidad, bajó la velocidad, la aceleración también bajaba, pero no llegaba a 0, hemos llegado a 0, al punto de inflexión este famoso, y ahora la aceleración es negativa, o sea, estamos frenando rápido, y esta frenada rápida va a provocar que después vuelva a ser aceleración positiva, es decir, se ralentice la bajada. Estoy hablando de España e Italia, pero hay países latinoamericanos que están sufriendo muchísimo, y están todavía en la pendiente, que parece una exponencial, ya digo que no lo es, pero que están acelerando muy rápido. Así que mucho ánimo para allá, que sepáis que hay luz al final, y que tengáis paciencia, uséis la seguridad adecuada, y que estemos aquí estudiándolo lo más verazmente posible. Enhorabuena y a seguir.